Y se fueron los participantes de la octava competencia en Little Park. Retrasa Risho, se queda entre los últimos. Viene Marsh a buscar la punta. Ya por fuera se echan tanto Wicked Bramster como Amusing Missy junto al número 8, Sport Editor. Más atrás en el quinto se queda el de Sun en la antepenúltima posición. Viene Risho. Y en los últimos dos puestos se quedaron Hearspoon Reeson. Último lo está haciendo The Addison Port. Van al terreno de lo que es la recta de enfrente en Little Park. 22-3, parcial rápido para el primer cuarto de milla. El número 2, Marsh, está señalando el camino. En el segundo lugar, Wicked Bramster. En el tercer puesto avanza Amusing Missy para el cuarto, Sport Editor. En el quinto lo está haciendo Risho. Se queda en el antepenúltimo, Eldersons. Penúltimo, Hearspoon Reeson. Último, continúa The Addison Port. La media milla, 46 segundos. Y un quinto fuerte la lucha por la primera posición. Por dentro, Marsh. Por fuera, Wicked Bramster. Ahora se acercan desde el tercero, tanto Sports Editor como Amusing Missy para el quinto. Viene por la parte de afuera, Risho. Por dentro, secuela Hearspoon Reeson. Se queda penúltimo, Eldersons. Último, sigue el uno. The Addison Port. 1-11, los seis Fairlands. Ahora por fuera, Sport Editor. Viene a buscar la punta cuando ingresan a la recta decisiva. Se queda en el segundo, Wicked Bramster. Ahora para el tercero avanza, Hearspoon Reeson. Se quedó en el cuarto, Risho. Hearspoon Reeson. Y más afuera viene con buen avance, The Addison Port. El cinco, Hearspoon Reeson. Ha tomado la punta. Insiste por fuera, The Addison Port. Pero el cinco, Hearspoon Reeson. Con Víctor Carrasco líquido la carrera. El segundo lugar es para The Addison Port. En el tercer puesto, arribó el número ocho, Sport Editor. Cuarto, Eldersons. Quinto, Risho. Ante penúltimo, Wicked Bramster. Penúltimo, Amusing Missive. Último, March.